¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? ¡Soy MASSI! Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de UHRAM Y platonitos, bienvenidos hoy a un momento en el cual vamos a intentar... ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? ¡Yo soy Benito Camela! ¿Qué hacen quitando tierra con la mano? ¡Que estamos en 1HR en 2 minutos Benito Camela! ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¡Yo soy tu espíritu guardián! ¡Ah! ¡Voy a hacer que gane la partida! ¿Pero quieres hacker o algo así o cómo va esto? ¡Yo soy la personificación del X-Ray! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Pues encantado! ¡Yo soy MASSI! ¡Eh! ¡Muy buena eh compañero! Entonces Benito Camela, ¿vale? Va a ayudarme a ganar esta partida porque dice que es el X-Ray en persona ¡Vale! ¡Gracias compañero! ¡Oye Benito Camela! ¿Qué te parece si le metemos aquí un retaco de like a todos los platonitos que están viendo el video Para que vuelvas a aparecer por el canal y nos ayudes con tu X-Ray? ¿Qué te parece compañero? ¡Me parece que hay que darle mucho like! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho, mucho amor! ¡Cuántos likes! ¡Venga, venga, venga! ¡Júgatela! ¡Pide like! ¡Un gritón de likes! ¡Vale! ¡Pero el número! ¿Eso el número cuánto es? ¡Cinco mil! ¡Pues venga, venga! ¡Reto de cinco mil likes para que Benito Camelas pues vuelva al canal y nos guíe hacia la victoria con su X-Ray! Bueno, a ver, espérate. Pero, Benito Camelas, ¿tú algún día has jugado aquí a UHC? ¿Sabes cómo se juega y tal? ¿O es la primera vez que juegas? Yo... Yo no sé jugar a UHC. Ah, o sea, ¿me quieres guiar hacia la victoria si no habéis jugado nunca ninguna partida? ¿Y por qué te has metido en esta partida con gente y te has metido en mi equipo, tío? O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿qué razón no hay? Ha sido el destino. ¿El destino? Ah, vale, 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 vale. Oye, ¿y qué pasa? Oye, ¿y si te mueres qué pasa? ¿Ya no me proteges o cómo va esto? Si muero, como soy un espíritu guardián de los espíritus guardianes tercera generación, pues te guiaré desde el cielo como un helicotorro. Ah, vale, o sea, que me vas a pestear, ¿no? O sea, en lenguaje minecraftiano, ¿no, compañero? Yo es que de eso no entiendo. Yo de los espíritus sí, pero de... No te preocupes, no te preocupes, compañero. Mira, mira. Oh, WTF. O sea, ¿has visto ahí pedazo de rabin que hay? Mira, vente para aquí, compañero, que te voy a hacer... Yo creo que tengo X-Rey. Te voy a hacer aquí una espadita de diamante, ¿vale? Toma, de regalito. Ahí, for you. Y luego, pues, hacerme unas botas de diamante. No tengo más. ¿Has pillado algo de iron, compañero espíritu? Sí. Vale, pues equípate. Efectivamente. A ver, yo voy a ir aquí a matar a los polletes para conseguir comida. Y venga, ya, directamente. Vamos a matar a alguien porque no tenemos mucha cosa. Correcto. Pero espérate. Espíritu. Vamos a ver. Espíritu. Romaniconti. ¿Qué? ¿No quieres un poquito de armadura de hierro, Romaniconti? Pero tú eres mi espíritu, tú tienes que salvarme al principio. O sea, venga, tú sígueme y ya tú peleas y yo miro, ¿vale? Porque si eres mi espíritu me tienes que proteger, ¿no? O sea, tú me proteges. Yo soy inmortal. Sí, tú sí. Como Jesucristo. O sea, que usa hacks de rellen y cosas de esas. ¿En serio? Eso no sé lo que es. Yo solamente el X-Rey. Pues de regenerar vida y cosas de esas, ¿sabes? Porque veo los puntos débiles de la gente. Veo dónde tienen su corazón de diamante. Y lo apuñalo. ¿Y cuál es mi punto débil? El plátano. ¡Eeeeh! Eso es Isaprán, ¿no? Eso es Isaprán. Isaprán, bro. Isaprán, bro. Eh, izquierda, izquierda, izquierda. Espíritu, espíritu. Ahí, ahí he visto alguien. Ahí he visto alguien. Mira, mira, mira. Cuidado, cuidado, que nos caemos, ¿eh? A por él, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. No tiene cosas. Hay que usar cosas. Nooooo. Dale, mira, mira, mira. Dale, dale, dale. No, que me lo manda. Mira, mira, mira. Uf, me ha dejado un corazón. Mira, 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 mira. Mira, bro maricanti. Vale, dale. Pica, 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 compañero. Cuidado, ¿eh? Pica... Como... Es pica... Eh, tengo para otra manzana. Vale, vale. A ver, a ver. Muy bien. Yo tengo cuatro de oro. Vale, vale, perfecto. A ver. Eh, vigílame. Lo he conseguido con mis artes espirituales. Vale. Eh, no has perdido vida, ¿no? Perfecto, pues... No, que vieron, que vieron, tío. Estoy chetado. Ayúdame, espíritu. Sálvame. Vamos, vamos. Ahí, ahí. Dale mandanga, dale mandanga tú. Vale, por detrás no nos sigue, compañero. Mira, no. Venga, tira. Otra. No, 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 no. Que vieron, tío. Estoy chetado detrás. Cuidado. Ahí, ahí. Reviéntale, reviéntale. ¿Vamos? Muy buena. Muy buena, tío. Muy buena. Vale. Muchísimas gracias, compañero. Me haría... Una manzanita. Toma, toma, mira. Aquí, aquí, aquí. Eh, no. Cuidado, tío, si la madura. Qué cojones. Pues mira, ya tengo manzanita. Muajajajajaja. ¿Has visto cómo funcionan mis artes espirituales? Sí, sí, ya veo. O sea, mira, aquí tienes botas. Aquí abajo... Eh, Benito, Benito, Benito. Ahí abajo tienes unas botas, compañero. Vale. Equípes ahí. Y... Bueno, tengo comida y tal, pero... Tú ya tienes comida, ¿no, compañero? Tengo comidita. Vale, vale. Venga, sígueme. Porque ahora ya vamos muy chetados. De verdad, me has protegido muy bien. O sea, se nota que eres un espíritu espiritual. A mi todo. Soy... Del reino espiritual. Es que... No, no, ya veo, ya. Eres toproazo, chaval. A ver, mira, aquí están. Vale, vale, vale. Probablemente hay dos personas más espirituales que yo. Ah, por Juan, que está a dos corazones y medio, eh. Ahí quiero poner. Ahí quiero poner. Ahí quiero poner. Ahí está. Manzanita gratis, perfecto. Eh... Y ahí está la otra personita. Vale, vale. Dale la mandanga, dale la mandanga. Ay, la personita me pegó. Vale. Cómete la manzana si te hace falta, eh. No tengo manzana. Vale. Vale, no pasa nada porque se murió. Ahí está. Oh. Vale, hay unas botas de diamante y un casco de diamante. A ver, eh, Benito, Benito, Benito. Toma, toma, compañero. A ver, mira, te voy a dar eso y eso. Mira, necesitaría... Coge, coge, coge eso, coge eso. Vale. Tú tranquilo, compañero. Vale, afila uno, afila uno, afila uno. Dime. Una manzanita de oro o dos de oro. Eh... Toma. Ahí tiene, una manzanita de oro. Vale. Si ha estado aquí a muy poca gente, eh. Esto está hecho. Dime. Corre, 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 que viene al borde. ¿Tiene oro? Eh... No. Tengo otra manzana. O sea, tengo dos manzanas ahora mismo, ¿vale? Yo creo que podemos ganar. Sinceramente, tenemos un montón de cosas, eh. Yo... Sí, usaré mis artes espirituales. Vale, vale. Tú, follow me. Como... Ahora me hizo usted. Vale, creo que en el centro hay agua, eh. Tiene toda la pinta. Fíjate todos los bloques que hay ahí, eh. El centro... Vale, estoy viendo a alguien allá a lo lejos. Sí. No tendrás arco, por curiosidad, ¿no, Benito? Mira. No tendrás que. Arco. Porque un arco aquí... Arco no. Revienta, compañero. Pero revienta que no sabes tú cuánto, ¿sabes? Sube, sube por aquí. No tengo arco. Y no sabes qué hacer. Es una lástima. Vale. Aquí hay como una especie de base flotante en medio del agua y a lo mejor... Aquí es que se creían que iban a descubrir Atlántida. Vale, mira, mira, mira. Aquí, gente, aquí, gente. Y mira, lo estás viendo, ¿no? Sí. Lo estás viendo con tus artes... No espirituales, pero que bueno. También dan el pego. Aquí están todos. Vale, a ver. Aquí está el señor del equipo azul. Luego quedaría el naranja. Y otro señor del equipo verde que hace a ver dónde puede estar, ¿vale? Entonces, a ver. Este tío... ¡Eh! Tiene un arco. Ah, no. Tiene cosas. Tírate, tírate por esa, por esa, por esa. Revientale, revientale. Vamos, muy buena. Vale, tranquilo. Vale, pilla la pechera, pilla la pechera, compañero. Sí, 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 sí. Estoy intentándolo. Vale, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Vale. Hay que pegarle al de atrás. Cuidado. No, compañero. Tiene caña, eh. Tiene caña. A ver, ojo, eh. No te preocupes. No te preocupes. Yo también tengo caña. A por el azul, ¿vale? Que está el solo. Corre, sígueme. Yo seguramente tenga caña también. A ver, eh... Aquí está. Vale, esto va al 4. Vale, si no me equivoco... Ahí, vale. Ahí le puedo dar a la caña. Ok. Vale, vamos a perseguir al azul, ¿vale? Que es el único que queda, aparte del señor de color verde. Y si lo matamos, pues vamos a hacer un 2 contra 1. Y ya creo que lo tenemos medio ganado, ¿vale? A no ser que nos reviente el hortito. Vale, vamos a ver, eh. No te veo, Romane Conti. Has salido de mi rango de X-Ray. Eh... Hay un verde. Sígueme. ¿Lo estás viendo? Sí, sí, vente, vente. No, no, al verde, no. Vente a por el... Al del color azul, eh. Dios, me mata, me mata, me mata, me mata. Eh, Corner. No, 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 no. ¿Estás viniendo, Corner? No, 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 no. No, 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 no. Vale, salvame, please. Está muerto. Gracias, compañero. Revientale, revientale. Vale, cuidado, se revienta. Se revienta, está nada. Está nada. Vamos, vamos, ya está. Ya está, está muerto, está muerto. ¡Pum! Que imbecil. Vale, perfecto. A ver, eh, ¿cuántas masadas tienes? ¿Cuántas masadas tienes, compañero? No tengo ninguna extra. A ver si puedo conseguir alguna. Toma, toma, toma. Ahí, ahí te he dejado dos. Vale, este tío no tenía muchas cosas. A lo mejor tenía una espada mejor. No ha afilado uno. Vale, pues quedamos. Podríamos hacernos un yunke espiritual. Sí, pero no. O sea, prefiero ya pelear contra el señor que falta. Venga, vamos a jugárnosla, ¿vale? Venga, vamos, vamos, espiritu, espiritu. A poner, ataca, ataque, espiritu. Ataca, espiritu. Ataca, compañero. Madre mía, es un chup igual, lo cierto compañero, pero es lo único que podemos hacer para generar esta partida. Vale, vale, vale. A lo mejor no es que hay manzanas. Espiritualmente, toma que toma. Cuidado, espirituado. Vale, cuidado, vale. Cuidado, cuidado. Vamos a ponerle, eh. pero no contaban con el señor en la hora de lo que ya no tiene más manzana a mí me queda una y aquí también queda una compañero vamos a ir aquí no sé dónde te quedó dos manzanas no o sea tiene que tener un montón de manzanas no otras cosas no sé por qué ha pasado espiritualmente estamos mal y no le quedamos a la gente o sea que no le quedamos a la gente o sea que está un poco ya en la silla, entonces vamos a ir a correr vale compañero, ¿dónde está? vale, ahí, vamos a correr vamos a correr, vamos a correr let it go, let it go, dejate correr ya let it go pero eso que es dale, dale ahí compañero, te lo mando métele, métele muy buena que pesado, que muy pesado para ser espiritual y otra manzana, otra manzana tenía, tenía otra manzana tenía otra manzana vale, cuidado ahí está muy buena, compi vale, ¿tienes más manzana? o no tienes más manzana sí, me la acabo de comer vale, 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 perfecto, perfecto venga, imbécil, deja de huir vale, conna, revientale, revientale vale, ya está vamos bien, ahí está, gigi, tío gigi, muy buena compañero pues hemos ganado la partida con el señor espíritu así que no, platanitos, de verdad espero muchísimo dejar 5 milicitos para que el espíritu benito que me la vuelva aquí a un vídeo en el canal, gigi a todos ha sido una buena partida, está volando ishacker, míralo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta los matrimitos adiós adiós